Keep it hot, manténlo caliente, yeah Por tu corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre, yeah Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Keep it hot, manténlo caliente, yeah Por tu corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre, yeah Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Que es lo que les pasa, que es lo usual Vuelvo a hacer una piedra y congelar Ese corazón que la pasó tan mal Cuidado que algo duro se puede quebrar Estoy dispuesta a mi alma a derramar Sé que por mucho hay que pasar No quiero ser fría, yo quiero quemar Como yo te mato, ni al mejor gangsta Prendelo, un mango y un split Suéltalo, yeah Que baile un calipso suavízalo Con agua y panela, endulzalo Keep it hot, manténlo caliente, yeah Porque un corazón tan frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre, yeah Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Keep it hot, manténlo caliente, yeah Porque un corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre, yeah Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Compréndelo, un mango y un split Suéltalo, pa' que baile un calipso suavízalo Yo keep it hot, Dominicana, keep it hot Como Jamaica, keep it hot Como Granada, keep it hot Gracias por ver el video